Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Cuando hoy era y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una noche eterna Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo queír Pero ahora solo hiero Y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas ¡ midi! Ni te acuerdas Pero ahora solo hiero Ni te acuerdas ¡ midi! la única vez de la belleza de mi Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rementando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas? Con tristeza en mi espalda Llevo Con tristeza en mi espalda Y en mi espalda tu desdicha Tu desdicha Creo De nuestro amor 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 Al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Por pensar Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Jam ответa del poderoso divino Y saber que ahora ya tienes abrigo Tiene la venia bendita del poderoso divino Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día mas el cielo de mi esperanza porque la vida no me dice nada porque tengo temor a las miradas así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí pero ahora solo hielo y tú ni te acuerdas de mí es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche eterna que nunca amaneció olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí pero ahora solo hielo y tú ni te acuerdas de mí pero ahora solo hielo y tú ni te acuerdas de mí vives acentuando día a día mis defectos resaltando lo que no me sale bien comparándome con todos que debía ser como este y como aquel vives revendando según tú todas mis fallas recordándome que no voy a aprender que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha creo que debemos por las buenas terminar si te hago tanto mal mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor si te hago tanto mal porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en santa paz o me voy o te vas o me voy o te vas llevo llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha creo que debemos por las buenas terminar si te hago tanto mal mejor mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor si te hago tanto mal porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en santa paz o me voy o te vas o me voy o te vas o te vas o te vas ¡Suscríbete al canal! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino Y ya sé de cuenta que no exististe Tú de mi olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo, mi espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Mi eterno amor secreto Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Que no lleno y él Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Olvidar 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 ¿Cómo es posible? Olvidar Olvidar La única vez que supe amar Olvidar Y ahora tengo que renunciar Olvidar A lo más bello que jamás tení Olvidar Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas De mi Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas De mi Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando Lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser Como este y como aquel Vives Reventando Según tú Todas mis fallas Recordándome que no Voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Sosteniendo Lo poco que se salvo De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Sosteniendo Sosteniendo Lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas O me voy o te vas O me voy O me voy O me voy Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y el fin de la venia bendita del poderoso divino Yo que nos lo que quiera hacer de cuenta que no exististe Tu... De mi... Olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás De la distancia siempre serás Anos los cielos A mi eternidad Mi eterno amor cercano Amor en la distancia siempre serás Amor en la distancia siempre serás Tender am I Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Holy night Shelf of quake At the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night Holy night Son of God Love the light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus Lord of thy birth Jesus Lord of thy birth Silent night Silent night Holy night All is calm All is bright Round your virgin Mother and child Holy Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Lord of thy birth Lord of thy birth Horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!